Este es un tutorial, para saber cómo hacer un circuito en DigitalWorks a partir de una función. Tabla de verdad. Para probar el circuito en DigitalWorks debe dar clic, con el mouse a la flecha verde, que dice run. Para ver las entradas, y salidas en Logic History, debe posicionar el mouse sobre el nombre de la variable, luego seleccionarla mediante un clic. El siguiente paso, que debe hacer es dar clic derecho, se le abrirá una lista de opciones, debe darle a tu Logic History una vez hecho le saldrá como en la imagen, esto debe hacer, con cada variable, que desea ver desplegado en la ventana de Logic History. Para ver desplegado la ventana de Logic History, debe ir a Tools, cuando lo selecciona, le aparece la opción, le da clic. En Logic History, puede visualizar de dos formas las entradas, y salidas. Una de forma alto y bajo y la otra manera, con números binarios 1, alto y 0, bajo, para cambiar de forma, para ver estos datos, debe dar clic en el icono en forma de computadora. Debe dar clic derecho sobre la variable, luego seleccionar Edit Sequence, basado en la tabla la secuencia de la tabla se digita de arriba a abajo, en Digital Works queda de izquierda a derecha, estos números los puede agregar dando clic sobre el número, o por medio del teclado. Tenga presente, que el punto negro debe estar en bien caso contrario, si selecciona la otra opción deberá ingresar la secuencia en su equivalente hexadecimal. Para la elaboración de este trabajo se usaron compuertas OR, compuertas NAND, Sequence Generator, compuerta NOT y LED. La compuerta OR sirve, para hacer la combinación de las sumas, y generar una salida a partir de estas. La compuerta NAND sirve, para hacer las multiplicaciones de las variables, y generar una salida a partir de la multiplicación. La compuerta NOT sirve, para negar el valor, en este caso si vale 1, su valor siguiente será 0. El Sequence Generator sirve, para declarar una variable e ingresar la secuencia. Por cada variable, con diferente nombre en la tabla de verdad se debe generar un Sequence Generator. El LED sirve, para desplegar la salida final de todo el circuito. Una vez, que ha visto este ejercicio, es hora de, que ponga su conocimiento a prueba.